Para analizar el caso de la censura televisiva, los medios ocupados por la policía y el derecho a la plena restitución de la libertad de prensa, conversamos con Miguel Mora, director de 100% Noticias, y Aníbal Toruño, director de Radio Darío, y esto fue lo que nos dijeron. Aníbal Miguel, gracias por estar en este programa. Gracias, Carlos. Saludo. Gracias, Carlos. Miguel, ¿cómo le es la suspensión del bloqueo aduanero contra la prensa después de 500 días de retención ilegal para que este medio de comunicación pueda acceder a las importaciones de papel e insumo? Dos palabras. Miedo y una muy buena señal. Miedo de la dictadura ante la andanada de sanciones que le vienen si no cede, unas sanciones que estarían atentando incluso con sus propios medios de agitación y propaganda política en canales de televisión y radio. Y una buena señal porque nos confirma que Nicaragua y los nicaragüenses en su conjunto no estamos dispuestos a aceptar censura ni a someternos a la censura y estamos dispuestos a defender la libertad de prensa como garantía de todas las libertades públicas. Aníbal, ¿tu reacción ante esta decisión sorpresiva hasta ahora del régimen de suspender el bloqueo aduanero contra la prensa? Un gran logro en la lucha por la libertad de expresión. Creo que es el producto de tanto esfuerzo, de la cohesión y la unión de periodistas y medios de comunicación independiente y el mundo entero presionando por la portura de un medio tan importante como la prensa. Creo que para el diario la prensa significa una ventana, pero para el frente sandinista o el régimen de Daniel Ortega es apenas una grada en la dirección correcta. Porque realmente las condiciones que nosotros tenemos en estos momentos con confidencial, con 100% noticias, con cantidad de medios que han sido afectados, proporcionalmente hablando, creo que es relativamente poco esperanzador si eso va a significar una apertura del régimen de Daniel Ortega para poder iniciar realmente un proceso de restablecer los derechos constitucionales que todos los nicaragüenses tenemos a la libertad de expresión. Se está levantando una censura indirecta contra un medio impreso que le permitirá, y todavía no sabemos cuándo, volver a imprimir, a utilizar su rotativa para ampliar su producción de periódicos. Ha habido un daño severo económico para esa empresa, pero además un daño a los ciudadanos a los que se les ha restringido el acceso a la libertad de prensa y información por la vida de los periódicos. Pero la televisión sigue censurada. ¿Cuál es la situación hoy de 100% noticias? 100% noticias en televisión abierta, cables y satélites ha sido censurada. Como empresa ha sido clausurada por orden judicial de una forma ilegal e inconstitucional. El juicio lo mantienen abierto. Ante todos los reclamos de apelación, ante semejante ilegalidad inconstitucional que se vuela casi toda la carta magna, en derechos civiles y ciudadanos, el juez que emitió esos fallos ilegales se mantiene en silencio. ¿La ocupación policial sigue igual? La ocupación es igual. Desde el 21 de diciembre del 2018 no hemos podido acceder. No sabemos si desvalijaron, hasta qué punto lo desvalijaron, cómo está funcionando, si hay daños de filtraciones o de mantenimiento, si se robaron o distribuyeron todos los equipos. No sabemos absolutamente nada. Hay una ocupación mano militar. En materia legal la empresa ha sido cerrada por el gobierno. Las cuentas están congeladas por el gobierno. Y en materia de jueces y de justicia, el juez se mantiene en un silencio absoluto. No te dicen nada. Desde que se anunció la suspensión del embargo contra la prensa, ¿ha habido alguna comunicación oficial u oficiosa en relación a 100% de noticias? Te pregunto eso por los rumores que están en las redes sociales. Son rumores hasta el momento, hasta este momento. No ha habido ninguna comunicación oficial ni oficiosa. Simplemente rumores. Nosotros seguimos exigiendo que se respeten los derechos constitucionales, no solo míos, de mi familia o mi socio, de todos los nicaragüenses, porque se está violando una de las principales libertades, la libertad de prensa. Maníbal, Radio Darío fue destruida hace más de un año por paramilitares. Ese daño que se produjo a la radio, el asedio en contra de los periodistas, en contra de tu persona en León, ¿se mantiene? ¿Has podido regresar a reasumir la dirección de la radio en León? No, yo no puedo gerenciar la radio. Lo tengo que hacer a distancia. Los protocolos de seguridad y para poder producir, armar noticieros y programación es a distancia. La radio sigue destruida. Nosotros estamos en unas limitaciones de transmisión mínimas en las que nos permite estar en el espectro radioeléctrico. Pero la verdad de las cosas es que ellos han demostrado con acciones, con hechos y con ataques que no quieren la presencia de Aníbal Toruño en eso. Pero yo aquí quiero plantear algo en base a lo que se le está dando a la prensa, el derecho de regresar. También yo tengo derecho de reconstruir a Radio Darío y voy a regresar a mi querido León y vamos a poner a prueba la voluntad de este gobierno. Porque si realmente tiene un gesto, tiene que dejarme también de reconstruir a Radio Darío para que tenga una sede. Igual con Confidencial, igual con 100% Noticias. Este programa no se puede transmitir a través de la televisión abierta en Canal 12 porque hay censura. Tampoco se puede transmitir a través del cable que llega a todo el país por esa misma censura. Es la misma situación de 100% Noticias y de la mayoría de los medios independientes. ¿Cómo se plantea la lucha contra la censura? Nosotros no aceptamos la censura ni la autocensura. La estamos derrotando, la estamos evadiendo por las redes sociales. Pero no estamos llegando todavía a la mayoría de la audiencia nacional. Sí, estamos llegando a una audiencia crítica importantísima. El último reporte de nuestra página web, en las estadísticas de Google, apunta en que llegamos hasta 91 mil personas que visitaron nuestras publicaciones en nuestra plataforma digital. 91 mil personas es bastante. Pero no es la gran mayoría. El cable, el acceso al cable, a la televisión abierta no tanto. Al cable que genera el 80% de los televisores encendidos y los accesos a los dos satélites es lo que 100% Noticias tiene como derecho y lo ha tenido durante muchos años, incluso antes de que Daniel Ortega regresara al poder, como empresa y medio de comunicación. Es lo que se tiene que aspirar. Al nosotros regresar como un canal con esa cobertura, ahí sí habría una gran diferencia en cuanto a la gran masa de audiencia. Pero no hay que menospreciar la audiencia digital. Va creciendo y es una masa crítica porque si vos afectas a un núcleo de 100 mil personas, esas 100 mil personas te reproducen inmediatamente de una u otra manera a través de 7 millones de teléfonos que hay en Nicaragua a la misma información. Pero estamos hablando de una dimensión de las libertades, que es la libertad de prensa. Es el acceso, el derecho a difundir información y el acceso a la información. Está la libertad de expresión. Los ciudadanos son perseguidos, capturados y llevados a prisión por exhibir la bandera nacional, por protestar. Está el derecho de la libertad de movilización. No podemos marchar. Los ciudadanos no pueden expresarse. Y por el otro lado está incluso el derecho de reunión. Y hay todavía en el país, hay decenas de presos políticos. ¿Cómo se conecta este primer paso que vos has señalado de la suspensión del embarco con la prensa con la recuperación de todas las libertades? Por supuesto, bueno, Daniel Ortega tiene un control férreo de los derechos humanos acá. Y Miguel decía, y vos decías que habían combatido la censuridad. A mí me parece que es cierto. Pero las plataformas digitales no lo son todo. Los medios tradicionales, solamente pensá que por confidencial, esta noche, esta semana, o 100% de noticias, pudiese regresar a los medios tradicionales para emitir sus transmisiones. Daniel Ortega lo sabe. Y eso es importante hacerlo. Por supuesto que el símbolo de la prensa que se abra, el acceso al papel, representa para mí más que una esperanza, una decisión de seguir luchando como periodista, como gente de medios, como medios de comunicación independientes. Y qué bueno que el nuncio ha intercedido. Pues yo quisiera personalmente, desde mi perspectiva personal, que podría bien intervenir para que gente como ustedes, confidencial, 100% noticias, la misma Radio Darío, pudiésemos retornar de una manera ordenada a tener el derecho a la libertad de expresión. ¿Se siente presionada la dictadura para restituir las libertades, cumplir ese acuerdo que suscribió con la Alianza Cívica en marzo del año pasado, cuando vos estabas en prisión, de restituir las libertades? ¿Tiene verdaderamente una presión nacional e internacional para levantar el estado de sitio policial? La economía lo demuestra y demuestra que sí. O sea, aunque no haya manifestaciones públicas o acciones concretas de lo que es la dirigencia opositora, la gran masa de la ciudadanía está renuente a colaborar. Y cuando vos ya no tenés confianza de tu pueblo para gobernar, no gobernas. Y ahí están los grandes números económicos, la debacle económica. Y eso baja impuestos. Y eso ya genera menos dinero a la dictadura para pagarles a sus esbirros y a sus funcionarios. Creo que eso están haciendo cuentas porque están en una cacería de dinero de una forma brutal e ilegal, avasallando a todos. Y a nivel internacional, saben de que el gobierno norteamericano y la comunidad latinoamericana y la Unión Europea, ya los tiempos se les están acabando y ya están enfilándose a una política de sanciones fuertes. Y al unir a Cuba, a Venezuela y a Nicaragua en una campaña electoral de relación de Trump, ya con muchas posibilidades después de salir a Iroso en su juicio político, saben de que va a venir cosa seria para ellos. Vos estaban insistiendo mucho en el miedo a las sanciones, en la presión externa, pero bueno, la pregunta es, ¿hay presión nacional, hay presión cívica, política, nacional para realmente arrancarle a la dictadura la suspensión del estado de sitio policial? No, no hay. Y ellos están diciendo, lo que escucho yo en sus declaraciones es que se están organizando, están peleándose, organizándose, haciendo un zaperoco. Dicen que es un primer paso organizarse. Estoy hablando de toda la oposición y de la idea de la gran coalición nacional. Yo creo que ya llegó el momento de que dejen de estar jugando y que asuman la responsabilidad de vida o muerte. No podemos aceptar que sigan los presos políticos, no podemos estar jugando un doble discurso de que hasta el 2021 o vamos a darle tiempo o tal vez tengo tiempo para reunirme. El pueblo le va a pasar la factura y tenemos que exigirle que comiencen a accionar más que al anuncio. Le pediría yo al COSET, a la Alianza, a la UNAP, a ANCHAN, de que defiendan la libertad de prensa, que se han quedado muy callados, muy pasivos y que no anden con mucha pasividad en defensa de los derechos humanos. ¿Cuál es el segundo paso después de esta suspensión del embargo aduanero contra la prensa? Mira, Daniel Ortega se encuentra en un dilema inmenso. Poder restituir la libertad de expresión y la capacidad que medios como los nuestros pueden alcanzar a los ciudadanos es básicamente rendirse total y completamente porque él sabe que las tiene perdidas las elecciones. ¿Puede restituir libertad de prensa y libertad de expresión sin restituir el derecho a la libertad de movilización, a que la gente se reúna, marcha y se organice? Eso es correcto, pero lo más importante es lo que mencionaba. Estoy preguntando, ¿lo puede hacer? En parte lo puede hacer, pero mira, hablabas de las presiones nacionales. Nosotros estamos fracasando en poder plantear una estrategia cohesionada con estrategias claras y plenas. A mí me parece, sinceramente, que Daniel Ortega la ha ganado la partida en este momento porque a estas alturas la coalición no funciona, no trabaja. Y para poder generar presión necesitas tener una estrategia coherente y sólida hacia adelante. A mí me decía y escuchaba las declaraciones de José Edán con respecto al peligro que eso significaba de que se repitiera lo del 2006, está advirtiendo precisamente de los riesgos que eso conlleva el hecho de no poder coercionarse en una coalición plena y completa. Pero los responsables tienen que darle la cara a la nación, fundamentalmente. Y ahí reside poder restablecer los derechos de poder ir a la calle, de la libertad de expresión, de la libertad de movilización, que tenemos derechos todos los nicaragüenses. Gracias por ver este video. Los invito a compartir nuestro contenido en las redes sociales y a suscribirse a nuestro canal para apoyar el periodismo independiente en Nicaragua.